Un político que cometa un hecho de corrupción o algo, son temas totalmente diferentes. Yo lo que creo es que ese espíritu democrático de la libertad de expresión hay que protegerlo hasta el último. Prefiero equivocarme, prefiero ser excesivo en dar beneficios a la libertad de expresión a buscar una mordaza o una censura. Creo que esto va a ayudar. Empecemos un gran debate amplio a nivel nacional y esperemos que el resultado de esto sea la mejor norma que permita garantizar una libertad de expresión en el Perú y que no haya amenaza contra ningún periodista, ni espada de amocles, ni procesos penales que los puedan enviar a la cárcel. En ese sentido, el debate se realizó hoy día, sin embargo, no se dijo nada más, se cortó de repente. ¿En qué iba a quedar y quiénes más van a ser citados? Bueno, o sea, en principio hay varios congresistas que se han opuesto. La mayoría de los que se han opuesto son porque han tenido en su contra portadas de diarios, titulares en contra o informaciones que los ha perjudicado. Por eso su hígado lo tienen como un paté. Entonces lo que hacen es enfrentarse a los medios de comunicación y la respuesta no puede ser hepática. Yo creo que aquí hay que invitar a la sociedad interamericana de prensa, al Consejo de la Prensa y hacer un debate amplio que permita establecer los mecanismos para proteger la libertad de expresión sin penalizarlos. Ya se verán otras vías civiles o constitucionales para proteger el honor de las personas. Muy bien, gracias, congresista. Gracias, David, por la información. Yo no tengo ningún paté, por si acaso. Soy periodista, más bien, pero yo creo que no estoy de acuerdo. Pero bueno, está bien que se debatan estos temas y otros más en el Congreso de la República. Mucha suerte al congresista con este proyecto. Gracias, David, por la información.